¡Suscríbete al canal! De tanta simpleza y de sencillez que la gente dice No hay cumbia que valga si no está el máster Y si le digo máster, le digo uno Y si le digo uno, digo que es bienvenido a los pagos de Callazá Este tatengue querendón llamado Mario Pereira Que ya tiene la magia, un implante de amor Su miradón toque de misterio Cuando ella llega siempre suele perder el control Todo va a ser yo mismo sin abresos La domina me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La domina me reina cuando la voy a querer Y el corazón me toca hasta el invierno Ahora mismo no se pierdo, ya estoy lejos Cuando yo quiero querer al corazón Y la castilla no quiere la razón No valen los consejos Y la castilla no quiere la razón Y la castilla no quiere la razón No valen los consejos Y la castilla no quiere la razón Y la castilla no quiere la razón Tiempo si te rompere la puerta a golpear en tu derecho Yo ahora que comprendas, si es posible, dejaré de verdad que pierda todo el secreto. Si es posible, ¿qué es mi mejor? Si es posible, ¿qué es mi mejor? Si es posible, ¿qué queda de mi muerto? Que cosa imposible, me miraba hielo, en la hielo quiero decir eso que quiero. Que con tu presencia, te pierden los dedos, cuando al parque ríe, te pudo tu cuerpo. Que después la calma, se pudo el secreto, si es posible, dejaré de verdad que pierda todo el secreto. Si eres prohibida, un amante de verdad, un labrillo dulce de mi corazón. Con todo su amor, maestro, ha sido un sardeño, huevo, huevo, huevo. Y en la boca, la palomita, ¿pa' qué es mi mamá? ¡Canta! 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 And затемirás Malomería perdido El Ejielo ya los perdido cuando aparezca Y el azor no puede escaar A la avanzada Y aquí con Colombia La luna de las heridas, yo la luna de tu partida, cuando salga tu perdida, volarás. La luna de las heridas, yo la luna de tu partida, cuando salga tu perdida, volarás. Una lluna de heridas, yo la luna de las heridas, ella la luna de las heridas, entonces yo la luna de las heridas, creo que llena tu perdida, volarás. ¡Vamos! 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 Cuando en la calle siempre veo ¡Drito en la guerra! Cuando yo canto siento que mi vida Se me ha salvado por un beso tuyo ¡No sé nacer! ¡Vamos! Yo que cuido son mis trangones A lo que quiero siento que mi vida Se me ha salvado por un beso tuyo ¡No sé nacer! 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 ¡Suscríbete! 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 Me llené contemplando el panorama A lo lejos y me hice un lujero de dorar Y entonces me transformé en un baldo más exagerado A todo el aboboré como un hierro de la tierra Un lugarito como el jardín natural a mi casa en la sierra A lo lejos y me cuyo cano llanto Un lugarito como el jardín natural a mi casa en la sierra A lo lejos y me cuyo cano llanto ¡Viene ahí! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! ¡Viva, viva! ¿Cuándo te escolé a mí? ¿Cuándo te volé a mi taler? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ệis Dile todo lo que uníte conmigo, dile que a ti lo quieres Dile que sabía que quieres un líder, dile que sabía que era un líder Quiero tener un azotito aburrido, es un solero que queda conmigo Dile que sabía que quieres un líder, dile que a ti lo quieres Dile que sabía que quieres un líder, dile que a ti lo quieres Quiero saber en la calle, si los besos que me das un cariño Quiero saber en la calle, si los besos que me das un cariño Porque veo que en tus ojos hay engaños, porque veo que en tus ojos hay mentiras Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dímelo por favor No juegas con mi cariño, dímelo por favor No te quedes con mi cariño, dime la verdad No te quedes con mi cariño, díselo por favor No te quedes con mi cariño, dime la verdad Ya verás Como tú, algún día llorando Me pedirás perdón Y dirás Como yo Aunque me siga amando Me grita de que caro Se da la revancha de mi amor Cuando pagarás este dolor Cuando llegue ese día Ándete de rodillas Me grita de ti Se da la revancha de mi amor Así como tú me haces cumplir Pasas de Y aunque me siga llorando Y aunque me siga llorando Me grita de que no Sigue, sigue así Tú la te le vi Mañana verás Me levanté Verás lo que sufrir Sigue así Tú la te le vi Mañana verás Me levanté Verás lo que sufrir Seguimos Seguimos vendiendo mucha para todos ustedes Vamos a ir Nada le parece a los Marirán Bien para la pochi La pochi de San Javier La vagancia se vino de San Javier Norma era o no ¿Toto? Para Pau De San Javier también Bien ahí Que me están toriendo Que voy a comer pescado frito Claro que voy a ir De acá a Remo me voy Vamos a continuar No lo escuché No lo escuché Metiendo bulla para todos ustedes Esto te dice de esta manera Vamos Ahí va Siéntate contigo aquí Siéntate que quiero hablar Y claro lo que pasó Es que te dejé de amar Nunca estuvo sin saber Qué es lo que querías vos Pero yo sabía en mí Qué es lo que quería yo Nada Nada volverá a ser lo que fue Una ilusión sin saber Cuánto tiempo vas Para entender Qué es lo que fue ayer Muchos tiempos te esperé Y sigo sentado aquí Pasa tiempo y mi canción Ya no suena como ayer Manitándome estoy Y sigo pasando así Si te tengo al corazón Si te tengo al corazón Con lo que ya no te di Nada Nada volverá a ser lo que fue Una ilusión sin saber Cuánto tiempo vas Para entender Cuánto tiempo va a entender Ahí nos bailarán ¿Cómo dijo? Nada Nada volverá a ser lo que fue Una ilusión sin saber Cuánto tiempo vas Para entender Qué es lo que fue ayer Nada Nada volverá a ser lo que fue Una ilusión sin saber Cuánto tiempo vas Para entender Qué es lo que fue ayer Con todos los timbados Andeños Para que se mueva Mueva, mueva, mueva Te aguante, vamos Solo sabías que yo ¿Te estabas soñando? ¿Acaso no sabías que yo te estaba amando? ¿Qué poco te encontró mi querer? ¿Qué poco te encontró mi calor? Ahora comprendo que has sido mejor entregarte mi amor ¿Acaso no sabías que yo dejé por tus besos? Los besos de cariño te corran, más duro y sincero Ahora sé vivir lo que vi, un jugué de barato para mí Y te prometo que un día volverán perdidas por mí Y van a llorar por mí, y van a pedirme que vuelva Al dejar que cae el deseo que él me recuerda Y van a llorar por mí, y van a dejar a mi puerta Yo mandarle al beso a que no olvide a esa mujer Por favor que no vuelva Y van a llorar por mí, y van a pedirme que vuelva Al dejar que cae el deseo que él me recuerda Y van a llorar por mí, y van a tocar a mi puerta Y yo mandarle al beso a que no olvide a esa mujer Por favor que no vuelva Llegaste tú y se acabó la soledad que me rodeaba Llegaste tú y junto a ti la luz del sol que necesitas Mi corazón estoy feliz desde que tú le das mi alma Con tu pasión, con tu calor, con tu amor que necesitas Mirando pasar, el tiempo en el reloj Anhelaba que le encanta, amor Mirando pasar, el tiempo en el reloj Anhelaba que le encanta, amor Anhelaba que le encanta, amor ¡Cambi! Bien, buenito Seguimos, seguimos metiendo bulla para todos ustedes, maestro Deme a ti, ¿te parece? Deme a ti, el vagabundo, el cascabel y carta maría Deme esos cuatro, eh, por ahora ¿Estamos? ¡Arranque, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ti te estoy hablando a ti, a ti la quiero escuchar A ti que con lo que te sobra ver harías la luz parece el deludía A ti que juegas a ganar, pecado sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando a ti, aunque te importe todo lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando a ti, aunque te perderé el tiempo A ti que te paso tan lejos, al redor de llanto y la melancolía Sin lugar es que la verdad, mejor que la verdad, siempre voy a dar el día A ti te estoy hablando a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que tengo tu hermoso y que te daré la media de mil besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que con el pecho estás pensando con tus pies A ti que me dejaste sol, mi hijo donde estás, no sé mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada A ti que me dejaste sol, mi hijo donde estás, no sé no te queda nada, a ti ya 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 no te queda nada, a Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo vive en verdad, no saben que jamás voy a morir El viento y el camino de mi reto pesará, la noche y la luna mis hábitos serán El vento de la mañana mi cuerpo te hará, para vivir y desistir Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo vive en verdad, no saben que jamás voy a morir No saben que jamás, jamás puedo morir, nunca moriré, nunca moriré Yo jamás puedo morir ¡Caticen! ¡Caticen! Ahí va eso, eh ¡Caticen! ¡Vuelve! Así que va Que bonito tu cascabel, vida mía quien te lo dio Bonito tu cascabel A mí no me lo dio nadie, mi dinero me contó El que quiera cascabel, que lo compre como yo Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando Ay, como resumba y suena Tu cascabel en la arena Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando Tu cascabel en la arena Te escribo una carta, mi pequeña María Yo que tanto te quiero y que todos los días te acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Hoy te quiero contar, mi pequeña María Que viva un caracol, escaleras arriba Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto un pájaro amarillo que he cantado una canción Y a una mariposa de colores paseando por el sol Y he visto una princesa en sus cantillos Y un príncipe feliz cazando grillos Y he visto una muñeca que torpea bien igual que tú Y he visto una princesa en sus cantillos Y un príncipe feliz cazando grillos Y he visto una muñeca que torpea bien igual que tú Y la reina Bueno, señoras y señores, qué grande Marito, venga, venga, Oscar, venga, Oscar Aguiar, señoras y señores. Bueno, hablábamos cuando vos cantabas y algunas chiquillas que estábamos viendo, saben, toda la letra, loco, impresionante, esta rubia que está acá, por ejemplo, todas las canciones. No, no lo señalo, no, en absoluto. Excelente, qué lindo, qué bueno. Cuando un artista logra lo que logra Mario en toda la República Argentina, cuando sus canciones se cantan en una cancha, no importa el color, le ha llegado al corazón al pueblo el cantor. Y este es el típico ejemplo. Amigos, ustedes van a seguir disfrutando. El placer enorme de verlos, una multitud. Mirá, todos estos vinieron por vos, Dios mío. Muchas gracias, muchas gracias a la urbana que está ahí como siempre. Sí, gracias por todo. Bueno, lo despedimos al Pipi. Fuertes los aplausos para Roberto, Pipi y Rivero. Ha sido un verdadero gusto tenerlo. Nosotros nos estamos despidiendo. Ha sido un verdadero gusto. Un placer enorme haber estado en la toda costa. El cierre con el número uno, Mario Pereira. Hay amores en la vida que aun pasando el tiempo no se olvida. Ay, amores en la vida que aun pasando el tiempo no se olvida. Le pasaste, maligosa de cada una vida de mi vida. Le ha contado que regresas, volverás arrepentida. A llorar a ti, que es maldida. Te conoces, te amo todavía. Me ha contado que regresas, volverás arrepentida. A llorar a ti, que es maldida. Te conoces, te amo todavía. ¡Cantigue! 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 ¡A llorar a ti, que es maldita! Ya le de ese aguante, vamos a atrás. ¡Cantigue! 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 ¡Así le movidito! Ya me voy, ya me voy llevando a traer mi corazón Sin decirte ya nada más no partiré Llevaré mi vida, mis sueños y un ayer Ya me voy, ya me voy lejos de aquí te olvidaré Y me estoy tan feliz y te dije que te haré Pero todo tiene su vida alguna vez ¡Venga! A ti ya me voy, ya me voy de aquí A ti ya me voy, ya me voy de aquí ¿Dónde toca te pago de mí? ¿Dónde toca te pago de mí? ¿Dónde toca te pago de mí? ¡Dónde toca te pago de mí? ¡Dónde toca te pago de mí! ¡Dónde toca te pago de mí! Si te vas, ¿qué me queda? Si te vas, me condenas A mi vida he enamorado, solo y desesperado Si te vas, la claridad me ha mirado Las cosas que quedan en casa, como me amaran de ti Y para las noches los desde el consuelo y sufriré Si te vas, ¿qué me queda? Bella flota es primavera Si te vas, la soledad me ha mirado Si te vas, ¿qué me queda? Bella flota es primavera Si te vas, la soledad me ha mirado Si te vas, la soledad me ha mirado Si te vas, la soledad me ha mirado Amame, bésame Que te quiero cada día, vida mía Amame, bésame Que te quiero cada día, vida mía Ven, 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 dime que me amas Quiero oír que tú también sueñas con mi amor Ven, 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 quiero dando un beso Y sentir que no es un sueño que es verdad Pues si te vayas, que me quieras Solamente los recuerdos me dicen que no estás Pues si te vayas, pues si te alejas de mi lado Y no, y no, porque viene el último El último, el último para despedir Y todos juntos en este, todos juntos la voz Mueva, 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 mueva Quiero oír Por tanto que quieras, sacando de nuestros lugares Y piensas que estos los ojos un puñado de mierda No lo podrás, quizás no lo quisimos ya Ahora todos más hermanos que antes No podrás, mirando hasta los ojos mal Todos sabidos los que son el más Volvas que quieras, cantar junto a los bravos Nunca podrás, cantar en la canción Bien fuerte Gente que usted Y con el canto de ustedes Así lo despedimos, le damos las gracias Muchas gracias, muchas gracias por todo ese aguante Que nos brinda siempre, muchas gracias Así nos vamos con un chau Un chau Un chau Ando la blusa Muchas gracias ¡Gracias! 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 Cerramos el plan a toda costa La verdad ha sido un verdadero gusto Estar esta tarde Espero que la hayan pasado realmente bien Fue una producción de GIGACOM ¡Gracias! ¡Gracias! O